¡Adiós! 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 Hace mucho no sentía lo que siento en este día No puedo explicarme nada, solo siento tu mirada Aquí clavada entre mis ojos, solo siento un raro antojo De extrañarte día a día y ser parte de tus días Yo no puedo hablar de nada, lo único que hago es mirarte Una que otra carcajada, no controlo mis palabras Y cuando voy a buscarte, mis latidos se aceleran Amor con la luna llena, solo quiero regalarte Una canción de amor De la penumbra Siento que nace la luz Siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor De la penumbra Siento que nace la luz Siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Solo quiero terminar Esta corta melodía Espejándote en mis días Mi deseo de tenerte De poder volver a verte De engreirte tiernamente Cada minuto del día Y cantarte eternamente Una canción de amor Una canción de amor Siento que nace la luz Siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Que eres tú que estás muy cerca ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Me di este gusto! ¡Buenas tardes! ¡Tengan todos ustedes, queridos amigos! Me di este gustote de cantar este tema de un gran peruano Yanmarco Signago Gracias Yanmarco por hacer temas tan lindos y que Bueno, a mi edad Estoy haciendo una canción de amor para una persona bien interesante Gracias a todos ustedes, estamos hoy día con la señal HD, o sea, High Definition. Uy, ¿lo dije bien? Estoy hablando inglés que doy miedo porque me voy a Los Ángeles, Richard, por ahí estoy el 24. Gracias por esta oportunidad de nuevamente estar en sus hogares, de entrar con el cariño de siempre en una señal distinta, pero con el mismo calor y el mismo sentimiento peruano, porque los peruanos, vamos para más. Bueno, nosotros vamos a regresar, pero vamos a regresar haciendo esta breve pausa con un café que es para tomarlo con tranquilidad en todas las ocasiones, en todos los tiempos, en todas las estaciones de nuestro queridísimo Perú, un Nescafé, haciendo ese tiempito especial. ¡Ay, babita! Así que, un cafecito y regreso, no se olviden. ¡Gracias!